Para que estén en el pingo ¿Vamos a jugar en el 43? Sí, nos vamos a ir a jugar en el 43, pero en ese parterio son pinturos a practicar Ah, bueno Ah, bueno Bueno, pues ¿Alguien llegó? Bien, bien, bien Ah, bueno, ¿tú ya vas a entrar? Ya, pues yo entré con el 3 ahorita Ah, bueno No, no está, bueno No lo digo, y me lleva la casa No lo puedo Ahí me fue todo de ser bambucha. ¿Tú tienes aquí? No, 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 no ¡Suscríbete!